Tengo un corazón, de mutilado, de esperanza y de razón Yo tengo un corazón, que madura a donde quiera Ay, 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 este corazón, se desnuda de impaciencia entre tu voz Por el corazón, que manda pa' su fortuna Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz, con tu besura Y hacer burbús de este amor, por donde quiera Pasar la noche en vela, mojada en ti Un pez, para bordarte y colar en tu cintura Y hacer silueta ese amor, bajo la luna Oh, casar esa boca, mojada en ti Ojalá que llueva, café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y de El cielo, una luna, de queso blanco Y el sur, una montaña, de ferro y miel Oh, 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 oh Ojalá en lo toque, en vez de hojas secas Vista, abrigo, se echa, en vez de y sale Siempre una canuna, levantando hay fresas Ojalá que llueva, café en el campo Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva, café en el campo Ojalá que llueva, café en el campo Ojalá que llueva café Como en tu vida mía Yo no encuentro en la tierra una mujer La he buscado en los libias Que en los altos no se utilice Y he cruzado los marcos Y de paso llegué a plato rey Cerca mi la por la gata Y llegué a fallecer Como tú no hay en esta vida Como tú no hay una Como tú no hay que me comprender Como tú me comprendes Como tú no hay que me acariciar Como tú me acariciar Ni en la China ni en la Siberia Como tú nadie Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Y como tú no hay en esta vida Como tú Como tú Como tú Como tú, no hay que me acarici Como tú, me acarici Y en la tira y en la sirena Como tú, tú me como eres la vida No hay que me contener Como tú, no hay que me acarici Como tú, me acarici Como tú, como tú, no hay ninguna